Vamos a iniciar con la Junta Central Electoral que aseguró este miércoles que ya tiene lista toda la logística para las primarias del domingo y garantizó la transparencia del proceso, mientras los dos partidos que elegirán a sus candidatos en la contienda esperan una afluencia masiva en esta consulta que se celebra de forma inédita en el país. Tenemos a Rocío Quirós en vivo desde la sede del órgano comicial con los últimos detalles. Adelante Rocío, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. A tres días para la celebración de las primarias la Junta Central afina los detalles finales del proceso en el que concurrirán los dos partidos mayoritarios, mientras que los precandidatos presidenciales agresan su lucha interna en busca del respaldo para las votaciones de este próximo domingo. A todas las preguntas que me han hecho hoy, yo he dado la misma respuesta. La Junta va a quedar muy bien. Esa es la respuesta. La Junta va a quedar muy bien. Este miércoles el ex presidente Leónel Fernández dijo esperar que haya una participación masiva en las elecciones internas de su partido y que éstas superen el 30% del padromo. Estamos viendo en esta recta finales que más sectores se están sumando a nuestra causa, que es lo que llamamos la fuerza del pueblo. Un fenómeno interesante porque es de abajo hacia arriba que es su avenida. Mientras que el precandidato al delilismo Gonzalo Castillo recibió este miércoles el apoyo de dos dirigentes sindicales quienes aseguraron que sumarán una estructura de al menos unas 85 mil personas. Todos los dominicanos y dominicanas, simpatizantes, amigos y relacionados del partido de la liberación dominicana irán a las órdenes a votar evidentemente que por el candidato que tiene la mayoría, que ha concitado el apoyo de las mayorías nacionales, que en este caso es Gonzalo Castillo. En tanto, crecen las expectativas en torno a la locución de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien dijo que fijará una posición oficial en torno a las elecciones internas de su partido. Por el momento, es toda la información que tengo. Retorno a los estudios. Rocío, gracias. Precisamente, ¿tiene usted planificado ejercer el sufragio este 6 de octubre en las primarias que se estrenan con la modalidad del voto automatizado? Recuerde utilizar el hashtag OpinaSN. La conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe lamentó este miércoles que la Junta Central Electoral aún no le responda a su solicitud para observar las primarias. Miembros de COPAL dicen estar preocupados porque la Junta tampoco ha acreditado a sus delegados entre quienes se encuentran los expresidentes de Paraguay y Panamá, Fernando Lugo y Martito Rijos, respectivamente. La delegación también está integrada por personalidades de diversos países de América, y Europa. Seguimos con el tema de las primarias porque el ex vicepresidente Rafael Alburquerque y miembro del equipo de campaña del expresidente Fernández insistió este miércoles en los cuestionamientos al método usado por la Junta Central para seleccionar el 20% de mesas electorales cuyos sufragios serán auditados de forma manual. Recordó que aunque la Junta insiste que el método fue aleatorio y secreto, personal del órgano comicial ya hizo la notificación a las mesas seleccionadas y por tanto tienen conocimiento de esas elecciones. Esos sobres están ya en todos los municipios. La Junta dice, no, nadie lo sabe. Bueno, nadie lo sabe. Bueno, ¿cuál es el método? ¿Quién metió la cartulina dentro del sobre? A nosotros nos hubiera gustado que en un momento antes de la terminación de la votación, faltando 15 minutos, eso es un programa que ya está hecho, se procediera a establecer cuáles mesas. Se va a verificar el conteo automático. Alburquerque adelantó en entrevista con el programa El Despertador del Grupo SIN que el equipo de campaña de Fernández ya tiene preparada la logística para trasladar electores a las mesas de votación el domingo a fin de que ejerzan el sufragio. Un total de 44 seguidores del precandidato del PRM, Luis Sabinader, renunciaron a esa corriente y se unieron este miércoles al proyecto del expresidente Hipólito Mejía. Los renunciantes son de distintas provincias como María Trinidad Sánchez, Monteplata, Monseñor Noel, Santiago, Hermanas Mirabal, Valverde de Mao, Dajabón y Espaillat. Diputados de oposición consideran que las contradicciones entre la popularidad del presidente Medina y la inconformidad de la población hacia su gobierno y la corrupción, evidencian en la encuesta Mark Penn Stagbo, demuestran que hay más sombras que luces en la presente administración. Los analistas insisten en destacar los logros del mandatario. Catherine Díaz está en directo con el reporte desde la Cámara de Diputados. Adelante, Catherine. Gracias, buenas tardes. Por estas sombras es que según diputados leonelistas y del PRM, es que el 61% de los encuestados por la firma Mark Penn consideró que el país va por mal camino y el 70% dijo percibir que en la actual administración hay más corrupción. Esto pese a que el 54% de los consultados valoró como positiva la labor del presidente Danilo Medina. Hay programas del presidente Medina que son buenos, que son muy buenos, como el 9-11 que no podemos quitar y decir que no, pero detrás de la implementación de esos planes, ¿qué sacrificio ha tenido que hacer el país apañado por la bendita corrupción? Desgraciadamente está cerrando con demasiadas sombras que le van a opacar las luces que tuvo en su momento. Está destinando amplios recursos a un proceso electoral. Otro dato al que reaccionaron legisladores es que las dos terceras partes de los consultados rechazaran que se modifique la constitución para habilitar al presidente Medina para el 2024, al tiempo de que la mayoría aprobó que el mandatario declinara embaucarse en una reforma para participar en las elecciones de 2020. Esos resultados se debían que el país está hastiado de que la constitución de la república sea modificada simplemente para apetencias personales, independientemente de que la población pueda percibir una valoración del presidente de la república, sí está opuesta a que haya la ausencia de relevo en lo que es la parte de la política. La respuesta viva es cuando salimos a las calles y todavía la gente no reclama de por qué Daniel Medina no es el candidato de nuestro partido. El sondeo de Mark Payne se realizó con una muestra de 1.013 posibles votantes durante el periodo del 26 al 29 de septiembre. Eso es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Gracias, Katherine. Precisamente esta noche, ¿quién ganará las primarias del PLD y del PRM? No se pierde esta noche en nuestra emisión estelar la encuesta Mark Penstago con los resultados a esta pregunta. Una vaguada ubicada al norte del país genera fuertes aguaceros en algunas localidades por lo que se esperan inundaciones repentinas para este miércoles. Sin embargo, el centro de operaciones de emergencias disminuyó a 16 las provincias en alerta. Tenemos a Aurelín Montero desde el organismo de socorro ampliando el tema. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, las precipitaciones que irán de moderadas a fuertes están pronosticadas por la ONAMED para las próximas 48 horas. Y tormentas eléctricas hacia la parte noroeste, norte, noreste y también el sureste, incluyendo la cordillera central. Sin embargo, a partir de mañana se espera una mejoría en el clima por lo que el COE disminuyó a 16 las provincias en alerta. Mantiene dos provincias en alerta amarilla. Estas son la ciudad de La Vega y la provincia de Santiago. Además, mantenemos en alerta verde unas 14 provincias. Estas son San Cristóbal, Espaillat, Hermana Mirabal, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, Duartes y San Juan. Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, La Altagracia, María Trina Sánchez, Sánchez Ramírez y Puerto Plata. Tanto el COE como la ONAMED mantienen una restricción para los operadores de frágiles embarcaciones a no aventurarse en mar adentro debido a oleajes anormales en todo el litoral atlántico. Esto da la información que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. Y precisamente los aguaceros registrados en la zona norte del país representaron un alivio para esa región y permitieron que el nivel de la presa de Tavera aumentara. El embalse de la hidroeléctrica se encuentra en la cota de 319 metros, dejando atrás su descenso que había llegado al nivel crítico de 313 metros sobre el nivel del mar. El descenso del nivel de esa presa había provocado muchos inconvenientes en la zona de regadío del noroeste del país.